Hola, buenos días. Habla Jacob Tinson, el abogado. Estoy hablando hoy acerca de las lesiones personales y también hoy es el primer episodio de este programa donde vamos a hablar acerca de lesiones personales. Entonces, si están llegando a escuchar, hoy día hablaremos otra vez, como dije, acerca del TPS de Honduras y acerca de lesiones personales. La primera vez que vamos a hablar de lesiones personales en este episodio. Ok, entonces, TPS, TPS de Honduras, ok, estábamos esperando el día a ver qué deciden. Me parece ridículo, pero hay que hacerlo. Están dando, extendieron TPS hasta julio 5, 2018, y hay que renovar, hay que pedir permiso, ok. Entonces, si uno quiere mantener el estado, si ellos deciden cancelarlo, entonces es dinero perdido. Pero si ellos deciden extenderlo otros dos años, si uno no extiende ahora, no tendrá oportunidad de renovar en el futuro. TPS tiene que mantenerse, ok. Entonces, para mantener el TPS tiene que renovar. Tienen desde hoy día hasta febrero 13 para renovar, y la realidad es que la mayoría de las personas no van a recibir la tarjeta antes que se vence el periodo. Solo se van a dar tarjetas hasta julio 5, y ellos extienden automáticamente su TPS hasta julio 4. Esto no entiendo, el gobierno está haciendo juegos con nosotros, pero si usted quiere mantener TPS, tiene que, tenemos que renovar. Y nosotros podemos ayudar con eso, ok. Eso es el estado de TPS de Honduras. Si tiene preguntas o comentarios, póngalo ahí. Y hoy día, como comenté, vamos a hablar acerca de lesiones personales, choques y accidentes de tráfico hoy. Ese es el tema de la conversación. Pero si usted quiere llamar y hablar de cualquier tema, usted puede y simplemente llamar a otros 804-477-1720. Estamos aquí cada martes de las 10 hasta las 10 y media. Y usted puede hablar, preguntar, no importa el tema del día, sobre inmigración, ley criminal y lesiones personales, ok. Ok. Hablemos acerca de los choques de carro. Accidentes de carro. Lamentablemente, esto es algo que puede ocurrir muy a menudo. Todos hemos visto un accidente y todos hemos estado esperando en tráfico por un accidente. Obviamente, no es bueno ver que eso está ocurriendo. Y también puede ocurrir a nosotros o a alguien que queremos mucho. Yo hasta recién tengo un amigo muy cercano que fue parte de un accidente bien grave, ok. Entonces, ¿cómo hacemos y cómo se prepara para un caso? Si usted no tenía la culpa, o si tenía la culpa, quizás esto le ayuda un poco, pero si usted no tenía la culpa, puede ser que la otra persona sea responsable o que su seguro sea responsable de pagarle algo que le puede beneficiar. Y usted debe reclamar ese dinero, esa ayuda financiera, si no está dejándolo a un lado, ok. Entonces, debe llevar un caso. Obviamente, debe buscar la ayuda y la guía de un abogado que sepa que puede avisarle si vale la pena seguir un caso o no. También debe saber que lo que vemos en la tele, que siempre están en un juicio de jurado y todo eso en la tele, eso no es como la realidad. La mayoría de las veces, siempre se comparte estadísticas, pero creo que es como 95% de todos los casos son resueltos antes del juicio, antes del tribunal. Entonces, mucho se puede manejar simplemente por papeles. Un caso de accidentes o lesiones personales, lo que cobra el abogado no le cobra dinero directamente a usted. El abogado generalmente gana su pago de lo que se gane. Entonces, el abogado está motivado. Lo que sí hay que pagar al abogado son los gastos que se pueden hacer para llevar un caso. Es caro para llevar un caso en las cortes aquí en los Estados Unidos. Entonces, hay que pagar por los papeles que se van a imprimir, por algunos correos que se envíen. Si hay que contratar expertos o personas para grabar y escribir todo lo de entrevistas que se hacen, que se llaman deposiciones. Entonces, toda esa información, todo ese trabajo tiene un costo que no se paga al abogado necesariamente, sino a otras personas, a otros terceros. Entonces, sí hay gastos que uno tiene llevando un caso de lesión personal. No es que el abogado simplemente le cobra al final. Usted debe planear un par de dólares para poder llevar su caso bien. Pero el pago al abogado no se hace hasta el final, cuando él le saca un dinero. Y por lo general, el abogado toma como la tercera parte de lo que se gana. Y si van hasta una audiencia en la corte, hasta un juicio de jurado y todo, algunos abogados pueden cobrar hasta el 45%. Entonces, hay cosas que se cobran. Y usted debe saber los precios y las probabilidades de ganar y todo. Un abogado le puede decir si tiene un caso bueno o no. Ahora, ¿cómo hacer que el abogado le pueda decir que si tiene un buen caso o no? Bueno, no tendrá un buen caso si no hay evidencia. Entonces, el abogado no puede medir si su caso es bueno si no le trae la evidencia. Ahora, obvio, es diferente si usted está en silla de ruedas, ha perdido el uso de sus brazos o piernas o algo así. Eso es evidencia. Cuando usted aparezca en la oficina, vamos a saber, ¿verdad? Pero en otros casos, cuando todavía tiene movilidad, puede hacer algunas cosas. Pero si está dañado, va a ser muy difícil para el abogado saber qué daño usted recibió. Entonces, tiene que documentarlo. Tiene que traer esa información al abogado. Entonces, por este día, por hoy día, voy a hablar acerca de qué información debe traer al abogado para que él le pueda avisar bien o no si tiene un caso. Entonces, hablando, y esto aplica a cualquier herida o lesión personal que usted haya sostenido. Usted debe traer evidencia. Hoy voy a estar hablando en el contexto de choques de carro, accidentes de automóvil. Pero los principios aquí aplican por cada caso. Entonces, lo primero es, usted debe saber que sus derechos en el caso existen desde el principio. Y cada decisión que usted toma puede afectar su caso. Entonces, en el accidente, no debe admitir culpabilidad, no debe decir nada. Debe compartir información, debe cooperar con policía, debe pedir una copia del reporte. Pero usted, con la otra persona del accidente, no debe decir mucho. Debe decir, ok, vamos a dejar que el seguro y los abogados lo manejan. Segundo, usted puede llamar a un abogado a ver qué le dice lo más pronto posible. Nosotros intentamos tener citas sobre casos de lesión personal durante una semana o dos semanas, ok, para que nosotros podamos ya avisarle y guiarle qué debe hacer. Información que necesitamos para medir si tiene un caso o no. Obviamente, si se sustuvo un daño, un herido, necesitamos toda la documentación de eso. Necesitamos, si llegó la ambulancia, hay que pedir registros de la ambulancia. Si le llevó al hospital, hay que pedir registros del hospital. Tenemos que saber qué pasó ese día, esas horas, ok. También es necesario recibir su historia médico. ¿Por qué? Quizás esté preguntando, ¿por qué necesitaría saber más de mis registros médicos de lo que pasó ese día? Simplemente por el hecho de que va a haber oposición y ellos van a intentar decir muy fácilmente que sus heridas que usted está creando, existían antes del choque, existían antes del accidente. Entonces, para protegerse y defenderse en contra de esa defensa, necesitamos ver sus registros médicos y ver su condición como estaba antes del choque, antes del accidente. Entonces, necesitamos información de los doctores, necesitamos información del hospital, necesitamos todos los papeles del día, de la ambulancia, de lo que sea. Prescripciones de medicamentos, todo. También lo que necesitamos, si usted lo ha podido conseguir, sería el reporte de policía. El reporte de policía nos ayuda a saber si ellos decidieron culpabilidad o no. Cosas así. Y últimamente, necesitamos también saber quién es el seguro que usted lleva y quién es el seguro que ellos llevan. ¿Ok? Por lo general, esa información se debe compartir en la escena del choque, del accidente. Y se debe compartir y usted debe saber la información del seguro de ellos. Eso es algo que se debe hacer en el accidente. Deben cambiar información del seguro para que el seguro y los abogados puedan manejar el choque. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la información que uno necesita, un abogado necesitaría ya para tomar una decisión, si tiene un caso o no. Obviamente, hay complicaciones y otros problemas que pueden surgir, pero eso sería un buen comienzo. Otra pauta que sería de uso para usted, si está viendo llevar un caso, si usted cree que ha sido herido y no ha podido hablar con el abogado todavía, si tiene cita en una o dos semanas, o si usted cree que necesita ver al doctor, pero él no tiene tiempo, una o dos semanas. Sería bueno comprar un cuaderno o algo, conseguir un cuaderno, un diario, y usted escribir notas de todos los días de los dolores que siente, de cuándo los siente, de dónde los siente. Así usted tiene un registro de todo lo que está experimentando. Y eso nos puede guiar también, y a usted a mantener, bueno, los daños que usted ha recibido. ¿Ok? Entonces, junto con toda esa información, nosotros hablamos y decidimos si es un buen caso o no. Obviamente, si hay pérdida de brazos o piernas o algo así, eso sería muy grave. Y esperemos no ver eso. Pero, si usted ha sido herido, aún de una forma que no se puede ver por los ojos, aún así debe venir. ¿Ok? Entonces, hoy estamos hablando, consulta legal gratis, si usted tiene una pregunta sobre un caso, 804-477-1720. Estamos aquí hablando de inmigración, ley criminal y lecciones personales. Hoy día estamos hablando del tema de lesión personal y de TPS de Honduras. Entonces, para los que acaban de llegar, para escuchar, TPS de Honduras se acaba de renovar. Y entonces, uno debe de volver a registrar antes de febrero 13 para TPS. Entonces, si tiene dudas o preguntas con respecto a eso, llame a la oficina. Puede llamar ahora, hacer un comentario aquí en Facebook. O puede simplemente venir a la oficina para renovar el TPS. Para renovar el TPS debe traer su documento anterior y evidencia que ha estado en el país estos años. Estamos viendo que, aunque la extensión solo es por seis meses y no van a darle la tarjeta antes que pasen los seis meses de la extensión, usted, para mantener su TPS, tiene que renovar. Tiene que renovar. Entonces, háblenos. No espere que pase el tiempo. Desde diciembre 15 hasta febrero 13, usted puede renovar TPS. Ok, hoy día estamos hablando de lesiones personales y hablando de los accidentes de auto. Voy a hablar un poco acerca de qué se debe hacer cuando uno esté en un accidente. Siempre es mala idea correr, ok. Nosotros, por el lado criminal, vemos demasiados clientes por el lado criminal o de inmigración que corran. Simplemente el hecho de que haya tenido un accidente no quiere decir que va a estar en problemas, ok. Entonces, si usted no ha estado tomando, si usted no estaba sin licencia y no estaba manejando de alta velocidad, quédese ahí, ok. No va a haber problemas. Ellos quieren resolver el accidente, el choque. Ahora, una pregunta es, ¿es posible que le lleven, que le arresten y todo? Es posible, es posible. Especialmente como si usted está en la situación de manejar tomado o manejar sin licencia. Es posible. No le voy a mentir, decirle que no. Y especialmente en esas circunstancias tiene que quedar. La razón por la cual le digo esto es lo siguiente. Si usted corre, eso es felonía ya. Y por el lado inmigratorio, muy grave, ok. Entonces, si usted no quiere pasar por eso, más vale esperar y aceptar las consecuencias de lo que ha pasado en vez de arriesgar consecuencias más graves en el futuro, ok. Entonces, quédese en la escena del accidente, hable con las personas, comparte información de seguro. Ahora, muchos preguntan, si yo tengo cargos de manejar sin licencia, voy a tener problemas con inmigración. La realidad es que probablemente no. Hasta el tercer problema con manejar sin licencia, le pueden arrestar y poner unos días en la cárcel y ya en eso alertar a inmigración y todo. Pero aún así, sus probabilidades de problemas suben 100% si usted corre de la escena del accidente. Entonces, debe de quedar. Si usted ha estado en un accidente, tiene seguro, ya recibió el ticket o lo que sea y fue su culpa, quizás sería buena idea conseguir un abogado aún así. Porque muchas veces el seguro que uno compra solo cubre daño hasta como $25,000, $30,000. ¿Por qué es importante reconocer esto? Bueno, si la persona fue dañada o si su auto fue dañada, más que $25,000, gente puede hasta seguir un caso en contra de usted. Pueden reclamarle dinero a usted. Entonces, a veces es necesario conseguir un abogado cuando uno es culpable, y aun cuando no está reclamando un herido personal. Por el otro lado, un abogado puede ayudarle, como dije, a defenderse si eso ocurre. Y nadie le agrada recibir unos papeles confusos que le dice, que aparezcan tal fecha, tal día, que me conteste estas preguntas. Entonces, obviamente hay que tratar con cuidado las respuestas a esas preguntas, y nosotros podemos hablar de casos así también. Pero, hablemos un poco acerca de quién tiene la culpa en un choque de carro. Y cómo eso afecta su capacidad de recibir un bono o algo del accidente, ¿ok? O llegar a un acuerdo con el seguro y todo. Si usted tiene un caso fuerte, un caso débil. En Virginia, yo creo que es solo uno de dos estados, en todos los 50 estados de los Estados Unidos, que dice que si usted es culpable, el 1% del accidente, el 1% del accidente, usted no recibe nada de dinero. La mayoría de las jurisdicciones tienen una regla donde, si ellos le dañaron, usted gana dinero, aún si es proporcionado a su culpa y la de ellos. Por ejemplo, en algunos otros estados, si hay un accidente, y ellos le deben 100 dólares por el accidente, si la culpa fue 60% culpa de ellos, y 40% culpa de usted, solo le dan 60 dólares, ¿ok? Pero en Virginia, si la persona le dañó y le debe 100 dólares, y la culpa fue 99% de ellos, y 1% de usted, le dan nada. Entonces, en Virginia, para llevar un caso de lesión personal, no puede ser su culpa, ¿ok? Y eso es otro aspecto, con respecto a la negligencia y la culpabilidad, donde un abogado le puede guiar, donde un abogado le puede decir, no, este caso debe llevarlo, este caso no. Este caso sería una pérdida de dinero, este caso sería, vale la pena llevar, ¿ok? Obviamente, también los abogados tienen un poco de interés en cada caso, porque no ganan dinero hasta que ganan un caso. Entonces, ellos no son incentivados a decirle que lleve un caso, si no es bueno, si no es fuerte, porque ellos tampoco ganan dinero. Como les dije antes, ellos solo sacan algún dinero del acuerdo que se hace, o de lo que le da la corte, lo que decide la corte, el jurado. No es que usted está pagando al abogado. Si requiere dinero al principio de un caso para llevar un caso, usted tiene que estar pagando dinero para los gastos para llevar un caso, pero no está pagando al abogado. Entonces, los abogados en estos aspectos no le van a guiar mal, porque para ellos sería pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Entonces, más vale ir y hablar. Ahora, nosotros cobramos la consulta de inmigración y criminal, pero para lesiones personales no cobramos la consulta. Entonces, hacemos consulta gratis para lesiones personales en cualquier momento. Usted debe llamar y hablarnos y podemos llevarle, sentarnos y hablar con usted un momento y averiguar si tiene un buen caso o no, si nos vale la pena llevar el caso. ¿Ok? Y me gustaría hablar con usted si usted ha sido herido, si ha tenido un choque, un accidente. Nos avisa. Llame a la oficina 804-477-1720. Hoy día hemos hablado un poco acerca de TPS de Honduras y acerca de lesiones personales y accidentes del tráfico. Muchas gracias por escuchar y otra vez, llámenos 804-477-1720 a hacer comentarios aquí por Facebook. Siempre estamos para ayudar a la comunidad hispana y muchas gracias por escuchar el día de hoy. Hasta luego.